¡Suscríbete! Con caras de orto. Y nos lo van a aprovechar toda la vida. Y bueno, como no sabíamos si les iba a gustar esto, les vamos a contar todo lo que pensamos. Y si a alguna de estas cosas les gustó más, jodanse. 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 Primero se nos ocurrió hacerles el famoso y efectivo turín turín de chiquitita. Nacho y Belú turín turín, sean felices turín turín. Pero nos sentíamos medio boludos. Después a alguien se le ocurrió hacerle la canción de Jugate conmigo. ¡Casate, casate, 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 casate ya! ¡Casate, casate, 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 casate ya! Pero nos sentimos más estúpidos todavía, así que abortamos. Después pasamos la idea de hacer ustedes dos en la vida cotidiana. Pero para eso teníamos que mostrar mucha guitarra, mucho postre, muchas formas de estacionamiento, largas charlas en teléfono. Joda. Joda. Más joda. No daba, no daba. Hasta que en un momento dijimos, Ya fue. Ya fue. Y si no le hacemos nada. Y le decimos que el mejor regalo es estar en su fiesta. Que no hay video que le demuestre todo el amor que le tenemos. Mmm, no iba a funcionar. Y justo ahí, en ese momento, Como por arte de magia, se nos prende la amparita. Como quien dice, nos iluminamos. Nos pareció muy lindo demostrarles qué tanto los queremos. Qué somos capaces de hacer. Y hasta dónde somos capaces de llegar. Para que ustedes dos. Sí, ustedes dos. ¡Sean felices y coman perdices! ¡Disfrujelo! Nosotros, pero ustedes, nos coman con ese vaso crudo. ¡Ay, papá! No, 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 no. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Nos coman con ese vaso crudo. Nacho, miren que vamos a hacer por ustedes Nacho, miren Yo por ustedes Me subito en página 12 Y un, dos, tres, ya Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide, todo el mundo pide Cuando deja de votar, otra, otra Hacer los parras, el aludito ¡Woo! ¡Aquí está con la energía! ¡Bravo, bravo! ¡Qué piso! ¡Parece o me va a otro licuado, pero queremos! ¡Nos disfrazamos así y vamos a repartir eso! ¡Ay, te piso! ¡Estupida! Están presentando, luces se agredan y luces abiertas. Bueno, ahora primero. ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¡Eso es la cola! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Ahí, Santi! ¡Ahí! Bueno, Nachito, estamos aquí en Madrid, en la casa de los tíos. Y bueno, nuestro sacrificio consiste en que Jalúa, los chicos, nos coman de cara, básicamente. Compaten. Solo lo vamos a hacer una vez, porque os queremos mucho a ti y a Belú. Muchísima suerte en el casamiento y... ¡Qué asco! ¡Cállate! ¡Señor! ¡Hoi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vele! 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 ¡Bicara! ¡Gracias! ¡Muy bien! Bueno, Nachito, estamos en Ho Chi Minh, en Ho Chi Minh City, en el sur de Vietnam, y bueno, nosotros también vamos a ver nuestra que tiene por ti, nuestro menú, carne de perro hervida, carne de perro al grill, esa es la sana, esa es el salvador hervida, a ver qué tal sabe, no la hemos probado aún. ¡Suscríbete al canal! Muchísimo, nos vemos continuos, y en un día nos vemos. Chao, chao. Nacho y Belu, para que ustedes sean felices, nosotros nos animamos a dormir de shopping. Por ustedes, Nacho y Belu, he tenido que venir apurado a terminar el piso del portal. Nacho y Belu, espero que lo valoren, porque yo por ustedes, soy bloqueado. Nacho y Belu, para que ustedes sean felices. Nacho y Belu, para que ustedes sean felices. ¿Por qué? Chicos, tienen que retirar. Es algo que quieran comprar, todo eso. Se tienen que ir. ¡Vean lo que hice! ¡Vean lo que hice! Bien, Marcelo, tenemos que ir a... Nos juntamos acá para ir a pescar, a... Nos toca ir a pescar, Nacho, a la fuente del patio. Un riesgo de ir preso. Pero bueno, acá estamos. Con una peluca roja. Nos encontramos con este vinito, esto es purito. Encima que vimos, todos los sacrificios que hicieron todos los demás por vos, Nosotros pensamos... ¿Qué hacen? Ya estamos. Hacen los sacrificios que se tomen en el pecho de ellos. Muy bien. Muy bien. Muy bien todo lo que han hecho. Nachito, que el sacrificio por vos lo hagan nosotros. Nosotros acá estamos. Mostramos lo que tenés que hacer para adelante. Felicidades y que esta vida dura que comienza siga para adelante. ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Chao, loco! ¡Chao! ¡Mierda, mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué onda hacer sin sacrificio al pedro? ¡No! ¡Muchas gracias! ¡En serio! ¡Gracias!